Tenis Los zurdos contra la suerte Solo hay un juego hoy Yo quiero saludar A la U11 del Santos A Jefferson Mora y a Jonathan Mora Bogante Saludos a Deondrey Deidrean, Walter Vega Jiménez de Pocosí A Jeremy Arias Y atención a Julio, José Olga, Diego, Denia Milagro, Anel, Stephanie Y Doña Nidia Todos ellos allá en Guapiles En la Marisquería, saludos Un abrazo gigante Y a Santiago Amador también Un abrazo gigante Listos equipos La suerte contra los zurdos Gracias Jefferson, la suerte contra los zurdos Tenemos cinco minutos Es un partido de cuatro seguidos Cuatro minutos seguidos A la cuenta de tres Dos, uno Ya Arrancó la mejenga La suerte contra los zurdos ¿Qué pasó? ¿Por qué? Dicen cuatro toques Uno a cero Ya va ganando el equipo de La suerte Muy bien La suerte Uno a cero Salida Maynor Gabas Solís Y se empata Uno por uno Ahí le recriminan Le recriminan a Giovanni Por no correr Uno por uno En Maynor Todavía tiene problemas En la rodilla Maynor Dos por uno Dice que ya está recuperado Bueno, no son los problemas Entonces De otro tipo serán Voy a saludar Ok Se empata el juego Dos por dos Los zurdos Dándolo todo A Sergio Alvarado Que ahí en el Instagram Nos escribe Y dice que le saluda ¿Podemos cambiar a Giovanni Por Gaby? No No, dos por dos Dejemos a Giovanni A Sergio Saludos Sergio Otro día Es tu juego Ahí en el Instagram Nos están enviando Este Mensajes A Robbos Ahí está Ahí me ven Ya los estoy leyendo Ajá En este momento Pueden enviarnos mensajes Al Whatsapp Para saludar No, al Instagram Al Instagram Aquí estamos leyendo Aquí estamos leyendo Instagram De conexión Así yo tengo el mío Vamos a ver Si en el mío hay más Esto está a dos a tres Bueno, atención Los zurdos El cuarto punto Cuatro a dos Hay una bestia de país Cuatro a dos Saludos Emanuel Castillo Pura vida Saludos Saludos a César César PC 31 Saludos también A Feth González Un abrazo A Feth Gracias Muy bien Vamos a ver Un saludo a Rafa Barcosa Vean cinco a dos Con las manos atadas La pelota ¿Qué me dicen? Cinco a tres Muy bien Con las manos atadas Y todo Y están ganando Dos minutos Cinco a cuatro Por meter la mano Solís Cinco a cuatro Cinco a cuatro A Aarón Calderón Saludos para Aarón Ok Está cinco a cinco Se empató Por jugar de vivos Por jugar de vivos En dos minutos y medio Extraño eso Del equipo de gafas Que haya Que sea grande Un saludo a Gaby Y a Luis Dice Lava Además de Joseph Joseph Dice Vea que ya está mandando un saludo Julio Cruz Salúdeme Dice Estoy viendo Que bien Te tuvimos de invitado esta semana Que pasó a Julio Cruz Saludos Saludos para él Para él y también Cuatro Tres Dos Uno ¿Qué pasó? ¿Se acabó el tiempo? Tres minutos ¿Era un minuto más? No Cuatro minutos No Faltaba Y además pico fuera Vamos rápidamente Último intento Seis a cinco Sigue corriendo el tiempo Seis a cinco Rápido Rápido Seis a cinco Queda veinte segundos Rápido Saquen Está perdiendo tiempo La suerte es cinco Los urdos seis Está perdiendo tiempo Valiosísimo Quedan treinta segundos Para el final Seis a seis Seis a seis Rápidamente Menos de treinta segundos Veinte segundos Ojo Seis a seis El punto gana Palio de cabeza Siete a seis Quince segundos Faltan quince Diez Tres Siete Seis Cuatro Cuatro Tres Normal Normal Con los equipos pequeños Dos Uno Tiempo Los ganadores La suerte FC Increíble Vamos la suerte Equipo humilde Gaby lo dije Equipo humilde Se agrandaron Ganamos Sí Y vamos con los más malos Palito Un saludo a Dilsia Flores Que hoy gracias a ella Pude ver el partido Desde el palco de heredas Se agrandaron Mañana a las ocho Pero por canal once Mañana a las ocho Pero por canal once Viene Matosas Aquí al foro De conexión Nos vemos Gracias a todos Que nos desquieren Gracias Saludos Vamos la suerte Hasta la noche En control Ven y ven y Ven y canta conmigo Ven y que sos